Casi un 60% de los internos son personas relacionadas con el mundo y también con los individuos, pero también personas que trabajan con el mundo. Entonces, esto nos lleva a pensar que quizá este sea uno de los procesos más importantes que se puede hacer en la universidad. Si a esto le añadimos también el problema de los enfermos vitales, que a veces se asolaban los mismos problemas de personas que consumen y además tienen problemas bien derivados del consumo de droga o bien de origen, problemas psiquiátricos, pues estamos ante un problema de gran enfermedad. Por eso yo creo que las personas tienen que combatir de alguna manera este problema porque combatiendolo hacemos posible que disminuya la población rusa. Es verdad que en estos momentos tenemos algunas esperanzas. Es en ustedes que las personas con que nos hablan de hiperconsumo de heroína y de cocaína está bajando y eso nos da una cierta esperanza. Pero hay que seguir trabajando duramente y este punto es un maravilloso. En realidad este proyecto que manteníamos conjuntamente con Roja y la dirección del centro y pues hoy lo vamos a ver real, ¿no? Al igual que hoy inauguramos también el grupo de ayuda al drogodependiente que es un grupo donde se integran también todas las ONGs que colaboran en el centro en intervención en toxicomanía con la misma finalidad, de que podamos todos coordinarnos, de que aunemos esfuerzos para conseguir el fin que nos propongamos. ¿En qué consiste la intervención? Es un programa completo de día. O sea, es en el módulo, es lo que nosotros denominamos módulo de respeto donde los internos tienen que participar activamente en una serie de actividades que ellos mismos programan y diseñan conjuntamente con los profesionales y están ocupados todo el día tanto con actividades ocupacionales, deportivas, culturales como de intervención específica en el ámbito de la toxicomanía. Es una forma de vivir distinta en la que ellos son los verdaderos protagonistas del módulo. Su reinserción y su superación a la edición parte por su motivación real para querer superarlo.